Oh, que tanto amas, que es nuestro paz, oh, Padre Jesús. Ay, ay, ay. Y mirar a tu alrededor, oh, ay, verás tu pueblo llorando. Ay, ay, y llorando. Ay, ay, por ti dolorosa, por todo lo, oh, oh. Ay, madre mía, lo que ha pasado. Ay, 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 de tu labio. Oh, una oración, ay, dolorosa, para... Ay, 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 madre mía, y dale tu bendición. Ay, 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 para que te... Ay, 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 milagrosa, siempre contigo. ¡Gol! Manuel García Caparrón, Juan José Vázalobre Pedreño, Alfonso. Aprovechamos las palabras de don Tomás Alvaladejo Mayordomo, pregonero de nuestra Semana Santa del año 1997, para que sirvan de introducción a esta magnífica grabación que por iniciativa de la agrupación del Santísimo Cristo de los Mineros le brinda la oportunidad de conocer nuestra Semana Santa del año 1998 a nuestros amigos, vecinos y, como no, visitantes. ¡Cuánta actividad en las iglesias de la Unión! ¡La de la Virgen del Rosario! ¡La de la Virgen de los Dolores! ¡Salgan las procesiones como pública manifestación de religiosidad! Con todo su arte, austera y rica Semana Santa unionense. Ayer, con las imágenes de Roque López, de Sánchez Alancín. ¡Hoy, con las de Jerique, con las de Paco Conesa! ¡Cuánto hay que agradecer a los miembros de la cofradía que las mantengan en pie! ¡Labor adnegada y callada la de los hombres y mujeres que trabajan todo el año para que la conmemoración siga viva! ¡A ellos gracias y enhorabuena! Unionenses, la Semana Santa es vuestra. Revivirla es vivirla. Por muchos años, vividla con devoción, paz, libertad, trabajo y salud. La procesión exige un preludio complejo. ¿Cómo no? Los ensayos de los penitentes que desfilarán delante de cada uno de sus titulares en la magna procesión del Jueves Santo y la del Viernes Santo. Y, como no, personaje decisivo de la Semana Santa, el portapasos. Ese va y vende el trono tambaleante que hace que, aun clavado en la cruz, este año nuestro Cristo parezca que anda. Como dijo nuestro ilustre alcalde en el quinario celebrado en la parroquia del Rosario, el orgullo de 70 caballeros portapasos de llevar sobre sus hombros al más grande de los mineros, al Cristo de la Unión, al Santísimo Cristo de los Mineros. ¡Gracias! ¡Gracias! Y, como no, el complejo proceso de acicalar el trono, lo que aquí llamamos vestirlo, es el último escalón. Compite el entonces, como en la paleta del pintor, el color de la rosa, el del iri, el del clavel, el del lirio. La complicada labor se lleva a cabo contrarreloj, porque la fragilidad de la flor no permite el previsor adelanto de la faena del florista. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.